Quizás podríamos hablar más sobre Kazan ahora, desde el marco de un tema sobre el que has escrito extensamente recientemente, que es esta cuestión de los BRICS construyendo un sistema de pago alternativo y una infraestructura financiera, y la centralidad de cosas como la moneda blockchain, como el nuevo banco de desarrollo con sede en Shanghái. Así que tenemos a Rusia y China, por supuesto, liderando gran parte de esto. ¿Podrías hablar sobre algunos de los detalles que has descubierto recientemente sobre lo que se discutirá y cómo un sistema de pago alternativo, un sistema financiero alternativo, estará en proceso durante esta cumbre y, por supuesto, en futuras deliberaciones y esfuerzos de los BRICS? Sí. Le sugiero encarecidamente a todos ustedes que, por favor, intenten leer esta columna. Intento hacerla lo más concisa y agradable posible utilizando analistas rusos. En la segunda parte de la columna, habla el profesor Michael Hudson. Le envié un correo electrónico a Michael diciendo, Michael, esto es lo que dicen los rusos. Esto es lo que está sobre la mesa. Por favor, dime qué crees que debería suceder. Y sus sugerencias son fantásticas. Pero va a ser muy complicado, porque no se alinean exactamente con lo que están discutiendo aquí. Pero las cosas más importantes estarán sobre la mesa. Y todavía no sabemos cómo van a presentarlo a los otros BRICS. Y todavía no sabemos las conclusiones y cómo van a presentar esto al resto del mundo. Un sistema llamado BRICS Bridge está inspirado en el sistema Enbridge, que está en curso. Incluye entre ellos al Banco Popular de China, Hong Kong, Tailandia, los Emiratos y Arabia Saudita, desde hace unos meses. Por ejemplo, es un ejemplo que siempre menciono porque es bastante gráfico. Los tailandeses compran petróleo a los Emiratos y pagan a través de Enbridge. Esto significa que no necesitan moneda y no se ven afectados por la volatilidad de la moneda. Siempre es la misma unidad a través del BRICS Bridge. Podrían expandir esto no solo a los BRICS, sino también a los candidatos a BRICS. Todos estarían comerciando a través del BRICS Bridge, basado en el Enbridge, lo que elimina la volatilidad de la moneda. Número uno, excelente. ¿Cómo están desarrollando esto? Los chicos del Consejo Empresarial de los BRICS dicen que el documento final ni siquiera está redactado todavía. Eso es una cosa. Otra cosa es un sistema llamado BRICS Pay. BRICS Pay va a ser, estoy seguro de que muchos de ustedes conocen Alipay. Bueno, BRICS Pay es lo mismo. Y evadirá SWIFT porque será intra BRICS y estará vinculado a futuros miembros de los BRICS también. Otra cosa es la unidad. La unidad, bueno, la primera vez, la primera columna sobre la unidad, la hicimos hace unos meses. Estuve siguiendo este proceso durante casi un año. Tuve muchas reuniones con estos chicos. Me informaron en detalle. Y luego, está bien, intentemos presentar esto al mundo. Fue recogido en los Estados Unidos en todas partes. The Wall Street Journal lo recogió. Están tratando de contactar a los chicos de la unidad. ¿De qué se trata todo esto? Así que los estadounidenses notaron de inmediato que esto es poderoso. Es un sistema basado en un 40% de oro, 60% de monedas de los países BRICS, un sistema de pago alternativo. De hecho, hablando con el Ministerio de Finanzas de Rusia, que tiene que hablar con los otros ministros de finanzas de los BRICS, aún no está finalizado. Pero todas estas cosas están sobre la mesa. Y pueden converger en la mesa en los BRICS. Todas estas soluciones y nuevos mecanismos pueden ser introducidos al mismo tiempo. Hay más. Por ejemplo, un nuevo sistema de seguros, aparte del sistema de seguros occidental, es muy, muy importante. Una nueva agencia de calificación de BRICS, que no dependa de los occidentales, calificando a todos y calificando al sur global todo el tiempo, también es muy, muy importante. Así que cuando juntas todo esto, el expediente es asombroso. De hecho, habrá algunas reuniones muy importantes la próxima semana y la semana siguiente que involucrarán al Banco Central de Rusia y al Ministro de Finanzas. También tendrán que hablar con los demás, incluidos los chinos. Entonces asumimos que dentro de dos o tres semanas vamos a tener más o menos las decisiones finales y los documentos finales que los Sherpas tendrán que presentar a los líderes y luego ser aprobados en cuatro semanas a partir de ahora. Así que los plazos son, wow, estamos en la recta final. La gente está trabajando 48 horas al día en todos estos expedientes. Pero puedes ver que hay alternativas. Absolutamente. Y lo que sugirió el profesor Michael Hudson es ligeramente diferente. Cuando leas la columna, lo vas a ver. Y ya está circulando aquí. Correcto. Así que uno de los chicos me dijo, mira, ahora todos están leyendo lo que Michael Hudson, Michael Hudson. Michael Hudson es solo una amenaza. Sí ha vuelto. Lo que sugirió Michael Hudson pueden incorporar algunas de estas ideas. Y es algo que discutimos aquí. ¿Por qué no traen a Michael Hudson como asesor para todos ustedes? Lo cual es algo que te podría suceder en un futuro cercano. Eso es muy interesante. Sabes, dado todo lo que dijiste, es un esquema enorme. Hay muchos componentes en esto, pero ahora hay muchos más detalles de los que hemos tenido en el pasado. Y compartí la columna en el chat. Debido a las censura, no voy a mencionar el título de Sputnik, pero diré que puedes encontrarlo en Sputnik. Y ya se está publicando en los Estados News, Danny. Hoy vi que está en UNS Review. Probablemente sea la noticia principal. Y también está en Zero Hedge. Así que ya está circulando en los Estados News. Lo cual es algo muy bueno. Genial. Así que todos, asegúrense de seguir el telegram de Pepe para que puedan leer la columna. Pero quería preguntarte por último, Pepe, sobre esta cuestión. ¿Cuáles son los desafíos más significativos? Sabes, tienes por supuesto a Rusia y China siendo las megapotencias con la capacidad financiera y política para realmente liderar esto. ¿Cuáles son los mayores desafíos que estás escuchando en términos de poner esto en marcha? Porque todavía hay muchos escépticos sobre la capacidad del mundo multipolar para realmente crear una alternativa al dólar estadounidense. Sabemos que todavía está lejos, pero parece que el ritmo de desdolarización se ha acelerado de manera muy dramática, incluso en solo los últimos años. ¿Cuáles son los mayores desafíos a partir de aquí, dado este nuevo marco que has delineado? Bueno, los problemas internos de los BRICS, ellos tienen que resolverlos. Cuando Lavrov nos dijo a principios de este año que necesitamos acomodar a los nuevos miembros, en primer lugar, eso era un lenguaje diplomático para decir que hay fricciones entre los nuevos miembros de los BRICS o entre los nuevos y los antiguos. Tenemos que resolver esto antes de siquiera empezar a pensar en la expansión. Y ahora la expansión no es solo los 34 países que Putin mencionó hace unas semanas. Ahora está llegando a 40. Y después de la cumbre de los BRICS, llegará a 50, 60. Todos querrán unirse a los BRICS. No hay duda de eso. Entonces, ¿puedes imaginar gestionar esta expansión y al mismo tiempo gestionar los diferentes expedientes, especialmente los geoeconómicos, que tienen que satisfacer a todos los miembros antiguos y nuevos al mismo tiempo? Vaya, sabes, es algo que no se ha intentado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, 1945. Pero en ese momento, los estadounidenses no tenían que satisfacer a nadie. Se satisfacían a sí mismos y construyeron un sistema para ellos mismos. Ahora es diferente. Ahora tienes un grupo de naciones tratando de construir un sistema que satisfaga a la mayor parte del planeta. Es algo mucho más complicado. Así que cuando, por ejemplo, este título, que es muy provocativo, lo tomé prestado de Michael, de hecho, la idea de que necesitamos un BRICS Bretton Woods, no va a ser ahora. No va a ser en Kazan. Va a ser, tal vez, dentro de unos años. Sucederá. Pero lo que se discutía, tal vez hace dos años, era que necesitamos un Bretton Woods 3 de los BRICS. No, esto va a ser nuevo. De hecho, será el post Bretton Woods. Y, por supuesto, esto asusta a la clase dominante en los Estados Unidos y a los atlanticistas, porque entonces habrá dos sistemas. Básicamente, el mundo se dividirá en dos. El sur global, la mayoría global, seguirá el post Bretton Woods. Y los Estados Unidos y sus vasallos seguirán sujetos a las reglas de Bretton Woods. Bristol no es orden. No es el próximo mes. Se senta en el Acer Finacade, probablemente. Sí, sabes, y sé que dije por último, pero tal vez por último, último. Ay, mencionaste él. Y quería sacar el artículo para que la gente pueda encontrarlo en UnzReview. Lo pondré en el chat después de esto. Pero quería preguntarte, Pepe, sobre India en particular, porque tengo mis frustraciones con el vaivén de India. Y dónde se sitúa geopolíticamente en muchos aspectos, aunque respeto su posición, por supuesto, sobre Rusia. Pero cuando se trata de la desdolarización, cuando se trata de este nuevo sistema financiero, ¿cómo ves a India? Porque Occidente tiene todos estos sueños para India. Creen que India será un gran amortiguador contra China. Creen que India es ahora, lo cual creo que es un sueño salvaje, el nuevo competidor contra China. Pero sin embargo, los BRICS están realmente liderados por Rusia y China. Y ahora India tiene todo este potencial para ser un gran jugador, si es que no lo es ya, en todas estas conversaciones. ¿Dónde ves realmente el papel de India más allá de la cortina de humo que escuchamos de Occidente? Exactamente. Bueno, tuve algunas conversaciones muy buenas con académicos indios en el foro de Vladivostok a principios de este mes. Excelente. Me estaban contando sobre algunos de los problemas, por supuesto, problemas internos. El gobierno de Modi, ¿cómo están? La clase dirigente India está empezando a entender finalmente que el Quad es una trampa para ellos. Viste la reunión del Escuadrón Quad, ¿verdad? Con el, ¿quién sigue? Con el zombie diciendo, ¿quién sigue? Ya sabes, y Modi estaba sentado justo al lado de él. Y luego el micrófono estaba encendido. Y todos decían que estaba apagado. Y reveló el juego, diciendo que esto es básicamente un mecanismo de contención de China. Así que los indios están empezando a darse cuenta de lo que realmente está sucediendo. Y al mismo tiempo, porque tienen una muy buena relación con tanto Rusia como Irán, saben que, por ejemplo, cuando el corredor de transporte internacional norte-sur esté en pleno Sin Indios, esto va a ser fantástico. De hecho, abrirá posibilidades comerciales para ellos en toda Eurasia. Y como el puerto de Chabahar en el sur de Irán, con Inversión India, y construyeron la carretera desde Chabahar hasta la frontera afgana. Cuando esto esté funcionando a plena capacidad, será la conexión India con Afganistán y Asia Central en su conjunto. Otra inmensa oportunidad comercial para India. Así que se están enfocando en estos corredores de conectividad, que para ellos es absolutamente esencial hacia una mayor Eurasia. Y ven que esto no tiene nada que ver con lo que los estadounidenses están proponiendo. Que básicamente no es nada. Vas a hacer un anexo de nuestra estrategia de contención de China. Esto es lo que los estadounidenses están ofreciendo a los indios. Entonces están empezando a entender, pero es un proceso largo. Me hablaron sobre la política interna India muy compleja, y los problemas internos también. Tengo mucha curiosidad porque hablando de India, hice un podcast con Sputnik India a principios de esta semana. Tengo mucha curiosidad por ver la reacción. Está teniendo buenos números en Twitter, X, pero tengo que leer las reacciones de los propios indios. Y por supuesto, quiero ir allí. No he estado allí en un tiempo. Y no hay otra manera, Danny, ¿verdad? Al igual que fuiste a Xinjiang para ver el verdadero Xinjiang. Lo mismo con India. Tienes que viajar por toda India, lo cual a veces puede ser una experiencia muy complicada. Pero entonces aprendes mucho. Sí, quiero decir, una de las cosas que sería maravillosa en la próxima década, más o menos, es si India puede integrarse verdaderamente en los BRICS. Y ese espíritu de los BRICS en términos de infraestructura, para que viajar sea más fácil, porque es bastante difícil. No es como ir a Rusia y China, que tienen redes ferroviarias mucho más avanzadas. Y no tienen la infraestructura dentro de la India, solo en algunas regiones. Exactamente. Sí, solo unas pocas regiones. Es difícil ver las cosas. Es difícil moverse. Pero creo que todos esos son buenos puntos, Pepe, sobre India. Hay tanta presión para convertir a India en este nodo anti-China, podríamos llamarlo. Pero al mismo tiempo, la tendencia general de la geopolítica es que hacer eso es un suicidio político, geopolítico y económico, tal como India reconoció con Rusia. Así que sería interesante ver si los BRICS podrán unirse más con ese entendimiento en mente. Siempre se habla de que Vladimir Putin es muy pro-Trump. Y luego hubo mucha reacción por los comentarios que hizo sobre que Kamala Harris es más predecible, al igual que Biden. Entonces, por supuesto, ¿por qué Rusia no apoyaría a Kamala Harris para la próxima presidencia? Pero Trump recientemente hizo comentarios sobre las sanciones, donde dijo que Estados Unidos pondría fin a las sanciones a Rusia e Irán si él se convirtiera en presidente. Y por otro lado, mencionaste esta presión que siente el sur global. Incluso Irán se sintió presionado recientemente para hablar y declarar abiertamente que estaba en contra de lo que Rusia está haciendo militarmente en Ucrania. Dado que existen estas presiones, y dado que hay toda esta retórica circulando, ¿qué crees que es la verdad sobre dónde está Rusia, dónde está Putin, en cuanto a cómo avanza la situación global, mientras intenta resolver lo que está sucediendo en Ucrania? Y es muy claro, Putin ha sido muy claro, y el gobierno ruso es muy claro en que la resolución está cumpliendo los objetivos de la SMAO. Pero ¿cómo navegará estos tipos de desafíos globales? Porque hay elecciones. La temporada electoral en los Estados Unidos siempre es un circo. Y también hay muchas presiones incluso sobre el sur global y los miembros de los BRICS para quizás retóricamente cubrirse en todo tipo de direcciones diferentes. Bueno, dependerá en cierta medida de lo que los BRICS presenten a la mayoría global después del final de la cumbre. Porque no olvidemos que es la presidencia rusa, y los BRICS están siguiendo una agenda diseñada por Rusia con prioridades rusas. Por supuesto, están escuchando a todos los demás. Pero Rusia necesita tener un mensaje muy cohesivo, coherente y fuerte al final de la cumbre de los BRICS. Especialmente porque unas semanas después vamos a tener el G-20 en río. Así que los BRICS ya pueden anticiparse completamente a todo el bla 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 que va a tener lugar en río. Ya sabes. Y no llevará a ninguna parte. Porque el G-20 hoy en día está básicamente dividido entre el occidente colectivo y el sur global. Y los principales miembros de los BRICS son parte del G-20. Así que este G-20 va a estar dividido y esencialmente no llegará a ninguna parte. Pero los BRICS son una historia completamente diferente. Con una fuerte presencia de los BRICS, llegarán a río dictando la agenda y no reaccionando a lo que Occidente intentará imponerles una vez más. Ahora es diferente porque los BRICS van a establecer la agenda en la cumbre y luego llegan en una posición de fuerza al G-20. Y obviamente todos saben eso. Especialmente los rusos, los chinos y también los iraníes. El hecho es que los europeos están hablando con los iraníes. Los europeos no quieren abandonar a Irán. Los europeos no quieren abandonar a Irán. Los europeos quieren invertir en Irán, como lo hicieron antes de las sanciones, antes del Shihildo Sepioha, etc. Pero la posición rusa es realista, en términos de elecciones, pase lo que pase. Los comentarios de Putin sobre Kamala fueron un trolling fantástico, especialmente porque el sistema estadounidense no entiende la ironía, el sarcasmo, las metáforas, las figuras retóricas o el trolling en ese sentido. Lo toman todo literalmente. Sabes, es muy limitado intelectualmente. Así que lo tomaron literalmente, y todos los rusos que son maestros de las metáforas lo adoraron. Se convirtió en un chiste en todas partes. Putin trolleando a los demócratas, y los demócratas cayendo en ello. En cuanto a lo que va a hacer Trump, es una vez más, bla, bla, bla. Nadie realmente sabe. Dice una cosa, hace otra. Y no olvides, es un sionista de alto nivel, así que no hará nada que comprometa a Israel. Los rusos también lo saben porque tienen que lidiar con su lobby sionista aquí, que es inmensamente poderoso en Rusia también, e incluye a muchos oligarcas muy poderosos. Así que lidiar con eso aquí es también para Putin extremadamente complicado. Y aun con todas estas limitaciones, los rusos en la ONU y Rusia, diplomáticamente, a través de Lavrov, Ryabkov, etc., están siendo cada vez más firmemente pro-Palestina, al igual que los chinos. Y luego tenemos a todos. Erdogan, de hecho, una de sus mejores actuaciones fue en Nueva York, con todo lo que dijo sobre el genocidio. Eso fue directo al grano. Eso no fue Erdogan eludiendo nada. Podía sentirlo. Esto es lo que él siente al respecto, al menos, lo cual es muy raro porque siempre tiene esta visión de Pasha, ya sabes, y nunca sabes qué está tramando. Pero sobre Palestina, eso fue auténtico. Así que estos son los aspectos auspiciosos porque los principales BRICS convergen en el tema clave. Genocidio en Palestina, apoyo a los palestinos y soberanía. Así que están alineados con la perspectiva del Islam en su conjunto. Así que inmediatamente tienen 2 mil millones de seguidores. Así de simple. Esto es enorme, enorme, enorme. ¿Cómo van a transferir esta buena voluntad en decisiones prácticas? Bueno, eso es todo. Empieza ahora, ¿verdad? Bueno, eso es. Se empieza ahora, ¿verdad? Bueno, eso es. No.